¿Quién dice que no me ensucio los zapatos? De esta manera le respondió a su contrincante política, quien lo criticó al decir que no se ensuciaba los zapatos. Pero eso fue solo el comienzo. El líder de peruanos por el cambio tenía más en su repertorio. Señaló que su equipo técnico y económico estaba preparado a cabalidad, razón por la que habría despertado, según dijo, temor en el partido naranja. Aprovechó además para criticar a Hernando de Soto, flamante jale de Keiko Sofía Fujimori, en las últimas horas. Ha estado en cuatro partidos ese señor, es el señor de los múltiples partidos. Pero el partido que me interesa a mí es el partido de fútbol y el partido de gobierno que va a terminar con la corrupción en el Perú. PPK se pronunció también sobre la inexperiencia de la lideresa de Fuerza Popular. Mucha gente piensa que le falta experiencia. Le falta. En otro momento instó a los electores a votar por una democracia y no por una dictadura. No queremos manipuladores escondidos que jalan las pitas de los muñecos. No queremos eso, porque eso es lo que van a tener si escogemos la dictadura en vez de la democracia. El líder de Peruanos por el Cambio dio estas declaraciones en un mitin político realizado en Pachacútec, donde prometió la construcción de un hospital y más colegios.